¡Viva Cuba Libre! Another May Day in Cuba's capital, and the party faithful come out in their numbers to show their support for their leader, Fidel Castro, and their revolution, now 33 years old. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Not everybody was marching with Fidel that day. Havana, 1961. Many people leave the country. ¡Viva Cuba Libre! The revolution of 1959 sparked a steady exodus of wealthy and professional people. Most left for Miami, including the immediate family of filmmaker Tomás Gutiérrez Alea, whose internationally acclaimed Memories of Underdevelopment exposed the divided loyalties of those who stayed behind. 25 years since the release of this film, Alea has not only established himself as a leading Cuban filmmaker, but he is also one of the country's most insightful critics. Silencio ahí, por favor. Acción. Today, he is filming in Havana. Nancy. Nancy. Nancy, sé que estás ahí. Nancy, yo no quise ofrenderte, perdóname. Ahora estamos filmando una película que se llama Fresa y Chocolate. We are shooting a film called Strawberry and Chocolate. It's based on a short story by Senel Paz. La película trata de la relación de amistad. The film is about a friendship which develops between two young people. One is very young, 21 or 22, a member of the Young Communists from a peasant background, full of prejudices with a very narrow view of reality. The other character is a homosexual who is in love with a younger one from the beginning, and he tries to develop a relationship with him. No pude resistir la tentación. Me encanta la fresa. Es lo único bueno que hace en este país. Ahorita lo exportan, y para nosotros agua con azúcar. ¡Uy! Hoy es mi día de suerte. Encuentro maravillas. En el año 64 ya hubo una eliminación de homosexuales. En el año 64 ya hubo una eliminación de homosexuales. The homosexuals were driven out of my drama school. I was a communist militant, but I was totally opposed to this, and I handed in my party card. I feel that my short story doesn't just center on homosexuality, but on friendship and learning to be tolerant. It's more about intolerance than homosexuality. It's more about the culture. It's more about the culture. It's more about the culture. Characters of this kind haven't appeared in our art for a long time. I've eaten literature, but I think they are practically unheard of in Cuban cinema. In the cinema cubano... Mejor los guardo, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que dicen que nuestros policías son cultos. Y si pasa uno y nos agarra con este material, mañana mismo estamos cortando caña. ¿De verdad? Con las cosas que dice este señor del comunismo. ¿Te interesa Vargas Llosa? Mmm, canté. Solo puedes leer los libros que te autorizan en la juventud. Los forras, viejo. Ten imaginación. Yo no sé si estas tensiones... que existen en la realidad. Me atraen de una manera especial. Yo realmente... El problema que tengo es que... My problem is that I inevitably clash against them. No es que me atraigan. Es que... They don't attract me. There are things I can't ignore. No puedo ignorar. No puedo ignorar, no puedo ignorar, no puedo ignorar. No puedo ignorar, no puedo ignorar. Que la revolución no significó lo mismo para todo el mundo. ¿No forman parte de Cuba? Mira, Diego. Tú no puedes juzgar a la revolución nada más que desde tu experiencia personal. No miras tu caso, miras mío. Yo estudio en la universidad. ¿Y quién soy? Un hijo de campesinos. Como es Stalin. Para mí es un reto en todos los sentidos. La gente aquí... People here are very... We always think what is going to be the social cost. We actors in Cuba don't have any kind of privilege. I travel by bus, I don't have a car, I queue up to do my shopping. In that sense, it's a bit like my friends who play policemen. And the people in their neighborhood think they are policemen. I'm playing homosexual and everybody will think I'm homosexual. He wants to show people that to love one's country, to be Cuban, one must have an open mind. He's a man who deeply loves Cuba and knows its culture. Mira, lo que queremos es vivir independiente. Hacer lo que nos dé la gana. Y eso es lo que no nos perdonan. Es lo mismo que te pasa a ti, pero a nivel de nación. Sí, me doy cuenta. Que si Hungría en el 56, que si Chekologi en el 68, que si es Stalin. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? La segunda guerra mundial fue en el 45. Stalin se murió en el 53. Yo ni había nacido cuando eso. Coño, ¿por qué a los americanos no les recuerdan que Truman Capote tiró la bomba atómica? Harry Truman, Harry Truman. Yo sé que es Harry Truman. Truman Capote jamás era homosexual. Lo que quiero decir... Además no justifica Stalin con Truman. Lo que quiero decir es que es lamentable, pero comprensible que se cometan errores. Como el de mandar a Paulito para lo más. Pero Paulito solamente no. Y a todos los demás. Esa época ya pasó, coño. Pobres locas que no cantaban. Diego. Pero, ¿qué manera de educar es esa, David? Los errores no son la revolución. Son la parte de la revolución que no es la revolución. ¿Entiendes? ¿Y a la cuenta de quién van? ¿Hm? ¿Quién responde por ellos? Yo estoy convencido de que algún día va a haber más comprensión para todo el mundo. Si no, no sería esto una revolución. ¿Quiere decir? Que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices. Bueno, espero verte pronto por allá, Sergio. ¿Yo? No. No lo creo. Ya conozco Estados Unidos. En cambio, lo que va a ocurrir aquí sí es un misterio para mí. Eso no es un misterio para nadie, Sergio. Todo el mundo sabe lo que va a ocurrir aquí. Pues yo no. Francamente no lo sé. Pero mira, yo lo que te digo es que ahora no va a ser como a Playa Girón. Puede ser. Pero eso puede resultar interesante, Sergio. Puede ser. Para mí que me coja a ver otro lado. Así vas a estar más seguro. Te vas a encontrar también con viejos amigos por allá. Ya sé por dónde vienes, Sergio. ¿Sí? Sí. Pero en traje había gente decente, ¿oíste? Gente muy decente. Al menos eso es lo que ellos decían. Bueno, yo no sé si lo decían o no. Yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo tengo la conciencia muy tranquila, ¿no? El irse o el quedarse es un dilema muy fuerte, ¿no? To leave or to stay is really a big issue. There are people who can't emotionally stand for one moment the idea that their life is going by and others who can, who can better resist these collisions with history. Estas embestidas de la historia, ¿no? Acción! In 1968, when Alea made memories of underdevelopment, Sergio wanted to stay in the country. While in strawberry and chocolate, Diego feels compelled to leave. ¿Qué pasa? No quedas, queridos, ¿qué pasa que las cosas entre nosotros iban a quedar claras? Me voy del país. ¿Qué haces? Bueno, ¿quién saco yo? No me voy, me votan. ¿Cómo que te votan? ¿Quién te votan? La exposición de Germán Las cartas que mandé No sabe el pueblo Que tomó todo eso Por eso lo votan a nadie ¡Ah, no! ¡Mira! ¿No crees que con estos informes En el expediente Alguien me va a dar trabajo? ¿Alguien se va a arriesgar por mí? Tendré que ir para la agricultura O para la construcción ¿Y qué hago yo Con una de ellos en la mano, David? ¿Dónde los pongo? Pensé que podía decir cosas Pero no Lo bueno en los revolucionarios Es lo que dicen ustedes Y se acabó ¿Pero cómo te vas a ir? ¿Es que tú piensas Que allá no vas a tener problemas Igual que aquí? Pero, David David, ¿tú piensas Que yo me voy porque yo quiero? ¿No te das cuenta Que no tengo otra cosa que hacer? ¿Que no puedo hacer otra cosa? Esta es mi única vida, David Y quiero hacer cosas Tener planes como cualquiera Sé como soy, coño Porque no voy a tener derecho Pienso más en mí Gracias, David 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 Gracias.